Hola, mi nombre es José Héctor Muñoz, hoy les hablaré de la gráfica de una función lineal en dos variables utilizando dos puntos, matemática de noveno grado. Nuestro objetivo es poder graficar una función lineal de dos variables utilizando dos puntos. Vamos a desarrollar contenido de interceptos y gráfica de una función lineal. Bien, debemos saber el concepto de función lineal y debemos conocer el sistema de coordenadas cartesianas y saber representar puntos en el sistema de coordenadas cartesianas para poder realizar este ejercicio. La gráfica de una función lineal, con dos puntos, como dos puntos determinan una recta, para dibujar la gráfica de una función lineal basta con marcar dos puntos que son solución de la ecuación y unirlos. Hemos marcado los dos puntos, eso es una representación que con dos puntos podemos realizar una recta y representar una ecuación. Vamos a graficar ya una ecuación y igual a 2x más 3. Sustituimos cuando x es igual a 0 y encontramos que la gráfica pasa por 0, 3, x y y. Hemos hecho 0x, entonces encontramos el valor de y. Cuando x es igual a 1, sustituimos y hemos encontrado 1 menos 5, porque x es igual a 1 y el resultado de y es 5. Dibujamos los dos puntos, cada uno correspondiente, y trazamos la recta que pasa por los dos puntos. Hemos encontrado la recta y igual a 2x más 3, con dos puntos, dándole valores a x y a y. Tenemos nuestro ejemplo número 2, ahora tenemos y igual a menos 3x más 4, hacemos x igual a 0, encontramos de que y es 4 cuando x es igual a 0, la gráfica pasa por 0 y 4 y cuando x es igual a 1, pasa por 1 y 1. Son los valores de x sustituidos o y correspondientemente en la gráfica y encontramos nuestros puntos. Tenemos los dos puntos que tenemos acá, y igual a 2x más 4, hemos encontrado por medio de dos puntos la recta de la ecuación. Ahora vamos a graficar esta función, y igual a 3 medios x menos 1 medio. Cuando un término independiente o el coeficiente de x no sea un número entero, pues debemos buscar que sus coordenadas lo sean. Nuestro ejemplo es este, y es igual a 2x menos 1 sobre 2. Daremos valores a x que hagan el 3x menos 1 sea par y así el valor de y será entero. Los valores de x que cumplen dicha condición son los números impares, ya los miraremos a continuación. Vamos a graficar la ecuación anterior, y igual a 3 medios de x menos 1 medio. x es igual a 1, acordarnos que tenemos que usar números impares, y igual a 2 tercios menos 1, por 1, perdón, menos 1 medio es igual a 1. La gráfica pasa por 1, 1. x igual a 3, y igual a 2, perdón, y es igual a 3 medios por 3, menos 1 medio es igual a 4. Tenemos los dos puntos y son números enteros. Graficamos, cada uno correspondiente en su posición en el plano cartesiano, y encontramos la ecuación y igual a 2 tercios x menos 1 medio. Los puntos de corte. Aquí llamamos interceptos en los puntos donde la gráfica corta x y y. Para trazar una gráfica de ecuación lineal necesitamos dos variables y necesitamos puntos en el apoyo del intercepto. Lo que trato de decir es lo siguiente. Necesitamos dos puntos, uno en x, otro en y, para poder graficar la línea. No necesariamente estos dos puntos que he representado, podrían ser puntos como las gráficas anteriores, pero deben de tener coordenadas x y y. El punto donde la gráfica toca el eje de las x se llama intercepto en x. Si existe la forma x, si existe la forma x, cero, el valor de y es cero. En este caso, y es cero. Entonces, nuestro punto está graficado en el eje de las x y que está acá. Tiene un valor x. El punto donde la gráfica toca el eje de las y se llama intercepto en y. Si existe, tiene la forma cero, coma y y el valor de x es igual a cero. Es este de aquí arriba. Nuestro x es cero. Entonces, nosotros tenemos que el punto está sobre el eje de las y. Aquí lo vemos presentado como par ordenado, x, coma y igual a cero, cero, coma y igual a y. Trazamos nuestra línea y hemos encontrado la ecuación. Hay los interceptos de 5x más 4y igual a cero. Entonces, hacemos la sustitución de x igual a cero. Encontramos el valor de y. Y nos damos cuenta de que podemos encontrar el intercepto de y. Y cuando x es igual a cero, que es correspondiente a cero, coma tres cuartos, x y y. Hacemos lo mismo con y y encontramos el intercepto en x. Cuando tenemos 2x más 5, pues y es igual a cero, entonces x va a ser 5 medios. Es un despeje igualado a cero. El intercepto de x es 5 medios cero. El valor de x siempre será x igual a 5 medios, independiente del valor que y toma, en este caso. Tenemos 3y igual a menos 5. Hacemos lo mismo, sustituimos. Sabemos que x es igual a cero, y es igual a menos 5 tercios. Y este valor siempre será menos 5 tercios, independiente del valor que x tome. Graficar las rectas anteriores utilizando los interceptos. Tenemos cada una de ellas, con cada uno de sus interceptos, pares ordenados, x y y. Y vamos a graficarlos. Tenemos la primera gráfica, que es la que tenemos representada en la parte de arriba. 5x más 4y igual a 3. Tenemos nuestros interceptos. Los hemos graficado. Trazamos nuestra línea y tenemos esta ecuación. Ahora tenemos 2x igual a 5. Era la segunda que teníamos. Tenemos nuestros puntos que hemos encontrado anteriormente. Los graficamos. Cada uno correspondiente a su lugar en el sistema de coordenadas cartesianas. Trazamos nuestra línea y hemos encontrado la línea que representa 2x igual a 5. Tenemos la siguiente ecuación, que es 3y menos 5. Tenemos los puntos. Graficamos los puntos que están en esta posición. Y tenemos representado 3y igual a 5. Nos damos cuenta que con dos puntos hemos representado cada una de ellas. Ahora veamos rectas oblicuas, horizontales y verticales. Cada una de ellas es un tipo. Esta es una recta vertical porque x es igual a c. Esta es una recta oblicua porque su ecuación es y igual a x más b. Y esto es una horizontal cuando y es igual a d. Nos fijamos la diferencia en cada una de las formas de cada una de las rectas. x es igual a c. Vertical. Y igual a x más b. Esta tiene una pendiente. Inclinación. Y la horizontal y igual a d. Que es la que tenemos aquí. Dentro de nuestros objetivos hemos graficado una función lineal con dos variables utilizando dos puntos. Hemos desarrollado interceptos y gráficas de una función lineal. Muchas gracias.